Bueno, está claro que no va a ser sencillo, pero lo primero que quiero poner en valor es que ha sido posible echar al Partido Popular y que esto ha sido un mérito colectivo muy amplio, muy plural, no solo de muchos grupos de la oposición, que creo que han hecho un ejercicio de responsabilidad y de generosidad, que hay que ponerlo en valor en estos tiempos que corren, donde hay una política partidista, tacticista, electoralista, que nos ha hastiado a muchos de nosotros, pues que haya habido un momento realmente de saber estar a la altura de las circunstancias y que todo el mundo haya votado para echar al Partido Popular, creo que es algo a poner muy en valor también para que esto sea un inicio de una nueva etapa y no flor de un día. Por lo tanto, interpelar a que toda esa responsabilidad que se ha visto hoy aquí, pues siga en los próximos días. Pero también quiero poner de manifiesto que aquí hay el mérito de mucha gente, de mucha gente que se ha estado movilizando durante años para denunciar la corrupción del Partido Popular, que ha habido mucha gente incluso que se la ha jugado, de mucha gente en la calle parando desahucios delante de las políticas criminales del Partido Popular, de mucha gente en las mareas pensionistas denunciando la vergüenza de las pensiones. O sea, y todo eso ha empujado también para que hoy finalmente pudiéramos desalojar al Partido Popular. Hay de nuevo algo de debate interno en Podemos sobre si entraron o no en el gobierno. Bueno, lo va a decidir Pedro Sánchez, no lo va a decidir Podemos. ¿La alcaldesa piensa que sería bueno para este país que Podemos esté o que lo decida Pedro Sánchez? Yo creo que eso se puede hablar y que las dos fórmulas son viables. Que lo realmente importante es que esté claro los objetivos de los próximos meses. Hace falta un gobierno fuerte y estable para que realmente esto no sea solo echar al Partido Popular, sino que realmente se priorice la agenda social, que se paralice la burbuja de alquileres, que ahora mismo es uno de los principales problemas que tenemos en las grandes ciudades. El tema de las pensiones, el tema de la violencia machista. O sea, hay una agenda social. Hay que limpiar de corrupción las instituciones. No es suficiente con echar al Partido Popular. Hay que restablecer el diálogo con Cataluña. En todo el Estado creo que hay que generar un clima de confianza y de diálogo, pero especialmente en Cataluña, donde el Partido Popular ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Y realmente hay que empezar una nueva etapa. Y para hacer eso hay que hacerlo con mucho diálogo y respetando lo que es la realidad, que es que hay pluralidad. Y eso es bueno, no es malo. Pero evidentemente hay que dialogar. ...de los últimos meses, especialmente Pedro Sánchez. Alcaldesa, una cosa más, se implicó mucho durante el tiempo del procés para hablar con unos y con otros. En estas, iba a decir semanas, en estos días, en estas horas, ¿ha podido hablar con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez? ¿Se ha cruzado algún mensaje con él? Pues todavía no ha tenido ocasión, pero desde luego lo haré cuanto antes. Supongo que ahora estará muy ocupado en las próximas horas, pero evidentemente lo voy a hacer para felicitarle sinceramente y para recordarle que aquí estamos con un montón de temas pendientes. Sí que también he hablado con Miquel Iceta. Yo desde el primer momento lo dije públicamente. Sin tacticismo, sin partidismo, sin pedir nada a cambio, es responsabilidad de todos nosotros que esta moción de censura tirara adelante y por lo tanto aquí había que estar a la altura de las circunstancias. Lo podríamos haber hecho hace un año. Imaginad lo que nos habríamos ahorrado. Las cargas del 1 de octubre, toda la situación en Cataluña, la gente en la prisión, o sea, toda la tensión como ha escalado y como eso ha alimentado las posiciones más extremistas de derechas, de Ciudadanos y del Partido Popular, pues nos podríamos haber ahorrado un montón de dolor. Pero bueno, ha llegado tarde, pero mejor tarde que nunca. Empieza una nueva etapa que sea de diálogo, que sea realmente de recuperar confianza y de hacer políticas progresistas pensando en la gente. Gracias, alcaldesa, como siempre, por atender a la sexta.